La meta de hoy es jalar toda esa tierra. Todo ese montón de tierra. ¡Uy! ¡Qué bonito el color de esa! Esta ya no es amarilla, ¿verdad? Esta ya. Que son los cuatro capos que tiene. Esta ya no es amarilla. Esta es como roja. Vamos a hacer unos minutos de video. Ya te voy a ayudar. Y esta otra también no. Ah, vale. Ah, pues ahorita manos a la obra de da mucho wiri-wiri. Y no nos la va a abundar. Por aquí está la milla. Por aquí vamos a poner el... La vamos a regar por todo esto, ¿verdad? Por todo esto vamos a dejar bien aplanado. De pura tierrita amarilla. Por aquí vamos a poner el celular. Para que nos esté grabando a la hora de pasar.